Bueno, pues vamos a seguir aquí con estas monedas de Bélgica. Con estas me voy a despedir hasta mañana. Bueno, ya veis que aquí trae Bélgica y en esta trae Bélgica. En esta de Bélgica es de 1949 y esta que trae Bélgica es de 1950. Ahí la tenéis, que la veáis bien. 1950 y 1949. Ya veis, esta trae Bélgica 5 francos y esta trae Bélgica también 5 francos. Se diferencia en que una es del 49 y la otra es del 50 y también en que una de las letras trae Bélgica y la otra trae Bélgica. Ya veis, son monedas de 5 francos de Bélgica. Bonitas monedas, eh. Ya están muy gastadas, ya están muy circuladas. Pero bueno, yo ahí os las voy a dejar. Voy a despedirme por hoy. Vamos a seguir mañana. No olvidéis que mañana estamos aquí otra vez. Bueno, antes de despedirme voy a daros un abrazo. Agradecer que veáis mis vídeos. Y a cuidarse, campeones. Ven, hasta mañana, amigos. A cuidarse. Gracias, eh. Hasta mañana.